El Padre Celia era una persona sencilla, sin doblez, noble, sin nada que esconder, recta e intachable. Próximo, siempre disponible y dispuesto a recibir a todos los que solicitaban hablar con él. Alumnos, profesores, padres de alumnos, trabajadores del centro, que trataba por igual a todos, valorando sin hacer distinciones la dignidad de toda persona. Siempre respetuoso con toda creencia y discusión. Es un diploma muy difícil de conseguir, muy bonito, que demuestra la calidad humana que tienes. Y es una alegría para todo el colegio, tanto profesores como compañeros, porque si viera a los compañeros la cara que pusieron cuando entró Gaspar a felicitarle y darle enhorabuena por el premio, la miraban muy bien. Es que es ella, o sea, se lo merece ella, hay que dárselo a ella. Así que enhorabuena, esto es para ti. Respetuosa, educada, humilde, con micro mayúsculas, sensible a las necesidades de los compañeros, comprometida con el colegio. Porque, bueno, estar en el grupo verde, ayudar a los compañeros, es decir, estar prácticamente en todos los ámbitos. En todos los reasos que han destacado de ti, el de mayor relieve y causa mayor admiración, dado que eres una alumna de deslumbrantes méritos académicos y valores personales, es tu humildad. Es tu unido también a tu timidez, que lo habéis dicho de cara al querer, ¿no? Estás una persona encantadora. Azucena, eres una alumna que voy a dejar huella en el colegio. Enhorabuena. Amén. Amén. Amén.